Soy Germán Casagua, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Neiva y líder del grupo significativo de ciudadanos Acciones por Neiva. En las últimas semanas he sido vulnerado en mi buen nombre por personas inescrupulosas en las redes sociales a través de páginas fantasmas, montajes y calumnias. Todo esto debido al crecimiento, a la abrumadora aceptación de miles de neivanos y al corazón que le hemos puesto a este proceso. Es evidente el miedo que genera la clase corrupta, que quiere tomar el poder a costa de cualquier cosa. Es evidente que este tipo de estrategias vengan de la otra campaña, que carece de argumentos propios y acciones acertadas para la ciudad. A todas esas personas que piensan que esas son las estrategias con las que lograrán convencer a los neivanos, están muy equivocados y les digo abiertamente, no les temo. Impulsaremos inmediatamente denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue a quienes están detrás de estos actos ilegítimos. Nuestro movimiento seguirá consolidándose y así les incomode a quienes piensan que pueden maniobrar la ciudad y su gente a su acomodo. Hago un llamado a nuestro equipo para seguir adelante. Hago un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar con esas cadenas de desinformación. El camino sigue recto para consolidar nuestro propósito. Juntos lo lograremos. Acciones por Neiva.